Yo soy de Meroguitzu con linda tierra sin igual Y escuchen muy bien señores lo que le vengo a cantar Al pueblo de mis amores que jamás se le olvidar Como Agüita H. Espinosa Así merito yo soy Muy galante y respetuoso mis valores tengo yo Soy valiente y amistoso y a las hembras doy mi amor Bonitos los caripeos con sus gallardos jinetes Y lucen en el toreo los caporales valientes Con gabanes en el ruedo para la negría de su gente Que viva mi linda tierra Aquí lo digo y ahora Que en páginas se escribieran los hermanos Figueroa Y que con honor vistieran a mi tierra encantadora Tiene veticiosas tecas de raza de bronce y fuerte Se entreteje tus leyendas para orgullo de tu gente Tus mujeres muy discretas y tus hombres muy valientes Huizuco pueblo minero Que te llenaste de gloria De nuestro siervo Morelos se conoce tu victoria Nicolás Bravo y Galeana tiene un lugar en su memoria Y su religiosa fiesta nos llena de gran pasión Nuestra fe se manifiesta ante el Señor del perdón También con Santiago Apóstol que es nuestro santo patrón Ya con esta me despido De mi estado de guerrero Y de mi huizuco lindo Agrícola y ganadero Donde nació el mejor vino Y la mujer que más quiero No, 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 no